969 años. Ese es el tiempo que vivió Matusalén, el hombre más longevo de la historia, según la Biblia. Pero, ¿por qué vivió tanto? ¿Fue una simple coincidencia o su vida encierra un misterio mucho más profundo? Cada año que respiró no fue sólo una marca en el tiempo, fue una cuenta regresiva profética, un reloj divino que anunciaba un juicio que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Su muerte marcó el inicio del evento más devastador del mundo antiguo, el diluvio universal. ¿Sabías que el nombre de Matusalén literalmente significa, cuando él muera, será enviado? ¿Qué mensaje oculto dejó para nosotros este patriarca casi milenario? En este vídeo vamos a descubrir los secretos detrás de su longevidad, su conexión con los eventos más oscuros de la humanidad, y cómo su vida sigue hablándonos hoy. Si quieres saber qué esconde esta fascinante historia, quédate hasta el final. No olvides suscribirte para más revelaciones como esta y comparte este vídeo con alguien que necesite entender el increíble propósito detrás de las historias bíblicas. Esto no es sólo historia, es un mensaje eterno. Comencemos. Cuando escuchamos el nombre Matusalén, lo primero que nos viene a la mente es su impresionante longevidad, pero pocos saben que este nombre encierra un mensaje divino que marcó el destino de toda la humanidad. En el antiguo hebreo, Matusalén significa literalmente, cuando él muera, será enviado o, su muerte traerá juicio. Esta no es una simple coincidencia lingüística, sino un presagio profético que conecta directamente a Matusalén con uno de los eventos más devastadores y significativos de la historia bíblica, el diluvio universal. En la cultura hebrea, los nombres no eran elegidos al azar, cada uno reflejaba un propósito, una característica, o incluso un mensaje divino. Así, cuando Enoch, el séptimo patriarca desde Adán, dio este nombre a su hijo, lo hizo inspirado por una visión celestial. Dios, en su infinita sabiduría, reveló a Enoch el futuro juicio que traería el diluvio, y Matusalén sería la clave temporal de este evento. La vida de Matusalén, que se extendió por 969 años, no sólo fue un símbolo de paciencia divina, sino una advertencia silenciosa al mundo antediluviano, que vivía en corrupción desenfrenada. Este detalle nos lleva a reflexionar, ¿podría ser que Dios, al extender la vida de Matusalén, también estuviera mostrando su misericordia al retrasar el juicio? Cada año que vivió fue una oportunidad más para que la humanidad se arrepintiera, pero el corazón de los hombres permaneció endurecido. La relación entre Matusalén y el diluvio se vuelve aún más fascinante cuando examinamos las cronologías bíblicas. Según el libro de Génesis, Matusalén murió el mismo año en que las aguas del cielo comenzaron a caer sobre la tierra. Esta sincronía perfecta no sólo reafirma el carácter profético de su nombre, sino que también subraya como la vida de Matusalén fue una señal constante de la paciencia y justicia de Dios. Mientras él viviera, el juicio se retrasaría, pero al momento de su muerte, el juicio sería inevitable. Para comprender mejor el papel de Matusalén, es crucial explorar su linaje. Era hijo de Enoch, un hombre que, caminó con Dios, de tal manera que no experimentó la muerte, sino que fue llevado al cielo. Enoch fue más que un padre para Matusalén, fue su mentor espiritual, transmitiéndole el conocimiento de un Dios santo y justo. Esto plantea una pregunta intrigante, ¿qué impacto tuvo esta relación en la vida y carácter de Matusalén? Aunque las escrituras no nos dan muchos detalles, podemos imaginar que crecer bajo la guía de un hombre tan cercano a Dios debió haber marcado profundamente a Matusalén. La genealogía de Enoch también nos conecta con el linaje del Mesías. Desde Adán, pasando por Enoch y Matusalén, hasta Noé, podemos trazar un hilo dorado que culmina en Jesús, el Salvador del mundo. Matusalén, aunque a menudo reducido a un símbolo de longevidad, fue una pieza esencial en este plan eterno. Matusalén no fue sólo un hombre de muchos años, fue un recordatorio viviente del juicio venidero y de la misericordia de un Dios que no se apresura a castigar. Su vida, su nombre y su legado todavía nos hablan hoy, invitándonos a considerar cómo nuestras propias vidas pueden reflejar el propósito divino. Mientras nos adentramos en esta fascinante historia, no podemos dejar de preguntarnos, ¿qué secretos más están escondidos detrás del hombre más longevo de la Tierra? Lo que sigue revelará conexiones inesperadas y misterios que nos harán reconsiderar cómo vemos la historia de Matusalén. No te lo pierdas. En las páginas sagradas de la Biblia, Enoch emerge como una figura misteriosa y única, un hombre cuya fe lo elevó por encima de las leyes naturales de la humanidad. Como padre de Matusalén, su influencia fue determinante en la formación de uno de los patriarcas más longevos del mundo. La vida de Enoch no fue simplemente un modelo, fue un faro de luz en una generación oscurecida por el pecado. Su caminar con Dios no sólo impactó su propio destino, sino que dejó una marca indeleble en su hijo, Matusalén. Cuando la Biblia describe a Enoch en Génesis 5 y 24, lo hace con palabras escuetas pero impactantes, y Enoch caminó con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Este caminar con Dios no se refiere simplemente a un acto físico, sino a una vida de comunión profunda y constante con el Creador. En una época donde la maldad de los hombres aumentaba cada día, Enoch vivió apartado de la corrupción, guiado por la justicia y la fe. Es en este contexto donde Matusalén creció. Como hijo de un hombre tan íntegro, recibió una educación que lo conectaba directamente con los principios divinos. Si bien los detalles específicos no son mencionados en las Escrituras, podemos imaginar cómo las palabras y los actos de Enoch moldearon a Matusalén desde su niñez. Cada enseñanza no sólo era una instrucción, sino un recordatorio del propósito más elevado que la humanidad podía alcanzar. Enoch no sólo era un hombre justo, era un hombre que tenía una relación especial e inusual con Dios. Esta cercanía se detalla con mayor profundidad en textos apócrifos como el libro de Enoch, que aunque no forma parte del canon bíblico tradicional, nos ofrece vislumbres fascinantes sobre su vida y misión. Según estos escritos, Enoch no sólo caminaba con Dios, sino que fue llevado al cielo para recibir revelaciones sobre el juicio venidero, la estructura del cosmos y los planes divinos para la humanidad. Estas experiencias debieron ser compartidas con Matusalén, quien habría escuchado de primera mano las visiones y advertencias de su padre. La narrativa apócrifa también sugiere que Enoch instruyó a Matusalén en los misterios celestiales y la importancia de vivir una vida alineada con la voluntad divina. Este tipo de enseñanza habría preparado a Matusalén no sólo para vivir en una generación corrupta, sino también para ser un testigo viviente de la paciencia y misericordia de Dios. En el libro de los jubileos, otro texto considerado apócrifo, se menciona que Matusalén fue instruido por su padre en los secretos de la creación y las leyes divinas. Este conocimiento no era común ni accesible para todos, sino reservado para aquellos escogidos por Dios para cumplir un propósito especial. A través de esta educación, Matusalén no sólo habría aprendido a adorar a Dios, sino también a discernir los tiempos y los acontecimientos proféticos que se avecinaban. Estos textos también presentan a Matusalén como un hombre justo que siguió los caminos de su padre Enoch, aunque no con la misma perfección. Esto plantea una reflexión intrigante. ¿Hasta qué punto logró Matusalén vivir a la altura de su herencia espiritual? Aunque no se menciona que caminara con Dios de la misma manera que Enoch, su longevidad y conexión con el juicio del diluvio sugieren que su vida tenía un propósito divino claro. Crecer bajo la tutela de un hombre tan piadoso como Enoch habría sido tanto una bendición como una carga. Matusalén no sólo heredó la sabiduría y las enseñanzas de su padre, sino también la responsabilidad de transmitirlas a las generaciones futuras. Esta influencia puede verse reflejada en su descendencia, especialmente en su nieto Noé, quien halló gracia ante los ojos de Dios y fue el instrumento para preservar a la humanidad durante el diluvio. Matusalén no vivió su vida en el vacío. Fue el producto de un linaje de fe que se inició con Adán y continuó a través de Enoch. Su longevidad no fue un accidente, sino una manifestación de la paciencia de Dios y del impacto transformador de un padre justo. Enoch, al caminar con Dios, no sólo marcó su propio destino, sino que dejó una huella imborrable en la historia a través de su hijo. Mientras nos adentramos en los misterios de Matusalén, nos encontramos con una verdad profunda, cada generación tiene el poder de moldear a la siguiente. ¿Qué legado estás dejando tú? La vida de Enoch y su influencia sobre Matusalén nos invita a caminar con Dios y a ser un faro para quienes vienen detrás. Pero esto es sólo el comienzo de los secretos que rodean a este patriarca. El mundo en el que vivió Matusalén no era como el que conocemos hoy. Era un tiempo primigenio, donde la tierra todavía resonaba con las huellas frescas de la creación y los ecos del Edén perdido. Sin embargo, también era un periodo marcado por el caos, la corrupción y una amenaza que oscurecía el horizonte, los Nepilim, los gigantes que caminaron sobre la tierra, símbolos vivos de la rebelión y el pecado. En este contexto desafiante y casi apocalíptico, Matusalén se destacó como un faro de estabilidad y justicia. La época de Matusalén, conocida como el mundo antediluviano, estaba definida por una mezcla de maravillas y horrores. La longevidad extrema de las personas, como se menciona en Génesis 5, coexistía con una decadencia moral creciente. La humanidad, lejos de acercarse a Dios, se hundía cada vez más en la violencia, la idolatría y la autoglorificación. Este fue un tiempo en el que los descendientes de Adán, tanto de la línea justa de Seth como de la línea corrupta de Caín, comenzaron a mezclarse, lo que llevó a un aumento exponencial del pecado. Según Génesis 6, 5, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En medio de esta oscuridad, Matusalén vivió como un testimonio silencioso de la paciencia divina y el juicio inminente. La Biblia menciona a los Nepilim en Génesis 6, 4 como los gigantes, que existían antes del diluvio. Estos seres, descritos como los héroes de la antigüedad o hombres de renombre, eran el resultado de la unión entre los hijos de Dios, interpretados por algunos como ángeles caídos o gobernantes poderosos, y las hijas de los hombres. Su presencia simbolizaba la cúspide de la corrupción en la tierra. En los textos apócrifos, como el libro de Enoch, se amplía esta descripción, presentando a los Nepilim como gigantes descomunales que traían destrucción y caos. Según estos relatos, enseñaron a los humanos artes prohibidas como la hechicería, el uso de armas y la manipulación de la naturaleza. Esto llevó a un desequilibrio en la creación, agravando la ira de Dios. Matusalén, como testigo de esta generación corrupta, tuvo que coexistir con estos seres extraordinarios y peligrosos. Su vida, en un mundo lleno de gigantes que representaban el culmen de la rebelión contra Dios, debió haber sido un desafío continuo. Sin embargo, logró mantenerse firme en la fe y la rectitud, siguiendo los pasos de su padre, Enoch. En una generación tan malvada que provocó el juicio de Dios, la pregunta más intrigante es, ¿cómo sobrevivió Matusalén a este mundo lleno de maldad? La respuesta radica en su linaje, su fe y la protección divina. Uno linaje justo. Como descendiente de Enoch, Matusalén heredó no sólo un linaje biológico, sino también una herencia espiritual. Desde su juventud, debió haber sido instruido en las enseñanzas de su padre, aprendiendo a caminar en justicia incluso en medio de la perversidad. 2. Un testimonio silencioso. Aunque no se menciona que Matusalén, caminó con Dios, como su padre, su longevidad y conexión con el diluvio sugieren que vivió una vida de rectitud. Permaneció como un recordatorio viviente del juicio venidero, un testimonio silencioso de la paciencia divina hacia una generación rebelde. 3. La protección divina. Dios, en su misericordia, permitió que Matusalén viviera 969 años, más que cualquier otro hombre. Esto no sólo demuestra la paciencia divina, sino que también indica que Matusalén fue protegido para cumplir un propósito específico, ser un marcador en el tiempo, un testigo que precediera el diluvio. Mientras la mayoría de los hombres buscaban la autoglorificación, Matusalén vivió bajo la sombra de Dios, sabiendo que su vida no le pertenecía por completo. La Biblia nos dice que las generaciones antes del diluvio estaban consumidas por la violencia y la injusticia, pero Matusalén, al igual que Noé, mantuvo la fe en el único Dios verdadero. Su ejemplo nos recuerda que, aunque el entorno sea corrupto y lleno de maldad, es posible mantenerse firme. La vida de Matusalén se convierte en un desafío para nosotros, como vivimos en medio de un mundo que a menudo parece estar en decadencia. El mundo de los gigantes, de los Nepilim y de la creciente corrupción no podía durar para siempre. Matusalén vivió hasta el límite de este periodo, siendo testigo de los eventos que condujeron al diluvio. La generación que lo rodeaba había llegado a un punto de no retorno, y Dios, en su justicia, no pudo ignorar el clamor de la creación deformada por el pecado. Matusalén fue más que el hombre más longevo de la historia, fue un testigo viviente del contraste entre la maldad humana y la paciencia divina. En medio de gigantes y corrupción, su vida nos muestra que la rectitud no es un accidente, sino una elección diaria, incluso en las circunstancias más difíciles. Pero la historia de Matusalén aún tiene más por revelar. ¿Qué papel jugó en los últimos días antes del diluvio? ¿Qué conexión tuvo con Noé y el arca? Mientras continuamos explorando, el misterio de su vida y su propósito se hace cada vez más claro. Lo que viene es aún más revelador, así que no te lo pierdas. Matusalén es, sin lugar a dudas, un nombre sinónimo de longevidad. Vivir 969 años no sólo lo convierte en el hombre más longevo mencionado en la Biblia, sino que también lo rodea de un aura de misterio y propósito divino. Pero la pregunta persiste, ¿fue su extraordinaria vida una simple bendición genética, un reflejo de las condiciones del mundo antediluviano, o tenía un significado más profundo? Este capítulo explora las posibles razones detrás de su longevidad, y cómo esta característica trascendió su tiempo para convertirse en un mensaje para las generaciones futuras. Para comprender la longevidad de Matusalén, primero debemos abordar su contexto espiritual. La Biblia nos muestra que las largas vidas de los patriarcas antediluvianos no eran fortuitas. Desde Adán hasta Noé, la longevidad parece ser una característica común, pero en el caso de Matusalén, su vida alcanzó un extremo inigualable. ¿Por qué? Una bendición divina. Algunos estudiosos interpretan los 969 años de Matusalén como una muestra de la paciencia y misericordia de Dios. Mientras él viviera, el juicio final del diluvio sería pospuesto, otorgando a la humanidad más tiempo para arrepentirse. En este sentido, su longevidad no sólo fue un privilegio personal, sino una señal de la oportunidad que Dios estaba ofreciendo al mundo para cambiar su rumbo. 2. Propósito profético. Como vimos en capítulos anteriores, el nombre de Matusalén llevaba un mensaje implícito de juicio, cuando él muera, será enviado. Su longevidad no sería, entonces, una simple coincidencia, sino un reloj profético viviente, indicando el límite de la paciencia divina. La impresionante vida de Matusalén también ha generado numerosas teorías, tanto bíblicas como científicas, en un intento por entender cómo pudo vivir casi un milenio. Aunque algunas explicaciones son puramente especulativas, ofrecen una perspectiva interesante sobre este fenómeno único. 1. Factores genéticos. La primera teoría sugiere que las largas vidas de los patriarcas podrían haber sido resultado de una genética superior. Como descendiente directo de Adán, Matusalén habría heredado un cuerpo humano casi perfecto, sin las mutaciones acumulativas que afectan a las generaciones actuales. En los primeros días de la humanidad, el impacto del pecado aún no habría deteriorado completamente la estructura genética humana, permitiendo una vida más prolongada. ¿Es esto plausible hoy? La ciencia moderna ha identificado que los telómeros, estructuras que protegen los extremos de los cromosomas, juegan un papel crucial en el envejecimiento. Es posible que las condiciones genéticas de los patriarcas incluyeran telómeros significativamente más resistentes, permitiendo una longevidad extrema. 2. Condiciones ambientales antes del diluvio. Otra teoría intrigante sugiere que el mundo antediluviano ofrecía un entorno ideal para la longevidad humana. Según esta perspectiva, las condiciones climáticas y ambientales antes del diluvio eran radicalmente diferentes de las actuales. Una atmósfera protegida. Algunos creen que una bóveda de agua, mencionada en Génesis 1, 6 pudo haber creado un efecto de invernadero, protegiendo a la humanidad de la radiación solar dañina, un factor conocido en el envejecimiento celular. 3. Tierra rica en nutrientes. La tierra recién formada podría haber ofrecido alimentos mucho más ricos en nutrientes, contribuyendo a una salud y vitalidad superiores. La ausencia de enfermedades. En los primeros siglos de la humanidad, las enfermedades degenerativas probablemente eran raras o inexistentes, permitiendo a los seres humanos vivir mucho más tiempo. 3. ¿Un símbolo profético? Más allá de las teorías físicas, la longevidad de Matusalén también puede interpretarse como un símbolo espiritual y profético. Su vida se extiende como una representación del carácter de Dios, paciente, misericordioso, pero justo. Paciencia divina. La vida de Matusalén marcó el compás del juicio venidero. Cada año adicional que vivió fue una extensión de la gracia divina para que el mundo se arrepintiera. Advertencia constante. Como figura central de su generación, Matusalén era un recordatorio viviente de que el tiempo se estaba agotando. Su longevidad simbolizaba que, aunque Dios tarda en ejecutar el juicio, este es inevitable. Matusalén no sólo fue el hombre más longevo, sino también un testimonio de cómo la soberanía de Dios se manifiesta en cada detalle. Su longevidad desafía tanto nuestras limitaciones físicas como nuestra comprensión del propósito divino. ¿Era una bendición? Sin duda. Pero, más que eso, fue una misión con significado eterno. La vida de Matusalén, marcada por su extraordinaria longevidad, no sólo fue un testimonio de la paciencia divina, sino también una advertencia constante a una generación que vivía sumida en la corrupción. A medida que su tiempo en la tierra llegaba a su fin, los acontecimientos se aceleraban hacia el juicio definitivo, el diluvio. Este capítulo explora los últimos años de Matusalén, su conexión con el inicio del diluvio, y el legado espiritual que dejó a su familia, especialmente a su nieto Noé, el hombre destinado a preservar la humanidad. La generación antediluviana, en la que Matusalén vivió sus últimos días, se describe en Génesis 6, 5 como, completamente depravada, con pensamientos continuamente orientados al mal. En este entorno, Matusalén era más que un anciano venerable, era un símbolo viviente de la paciencia de Dios, que ofrecía a la humanidad tiempo para arrepentirse. Aunque las escrituras no mencionan directamente palabras de advertencia emitidas por Matusalén, su vida misma fue un mensaje implícito. Como el hombre más longevo, su mera existencia era una señal de que Dios estaba retrasando el juicio para dar a la humanidad una última oportunidad de redención. Sin embargo, la corrupción que había alcanzado su apogeo hizo que estas advertencias cayeran en oídos sordos. Matusalén no era sólo un testigo pasivo de esta decadencia, su presencia y linaje conectaban a la humanidad con la promesa de esperanza y juicio. Aunque la mayoría ignoró estas señales, al menos una familia prestó atención, la de su nieto Noé, quien encontró gracia ante los ojos de Dios, Génesis 6, 8. Uno de los aspectos más intrigantes de la vida de Matusalén es su conexión directa con el diluvio universal. Según la cronología bíblica, Matusalén murió el mismo año en que el diluvio comenzó. Este hecho subraya el simbolismo de su nombre, cuando él muera, será enviado. Pero, ¿qué significa exactamente esta conexión? Uno en la paciencia divina llevada al límite. La longevidad de Matusalén refleja la larga espera de Dios antes de ejecutar juicio. Al vivir 969 años, Matusalén no sólo marcó un récord de vida, sino también el tiempo máximo que Dios permitió a la humanidad para arrepentirse. 2. El diluvio como cumplimiento de una profecía. La muerte de Matusalén fue el desencadenante final del juicio. Su fallecimiento coincidió con el momento en que Dios cerró la puerta de la gracia, anunciando el inicio de las lluvias que destruirían la tierra. Esto no fue un accidente, sino un cumplimiento exacto del propósito divino detrás de su vida. Noé, el hijo de Lamec y nieto de Matusalén, fue el elegido por Dios para llevar a cabo la misión de salvación en medio de un mundo corrupto. Aunque la Biblia no detalla explícitamente la interacción entre Matusalén y Noé, es imposible ignorar la influencia espiritual que el patriarca pudo haber tenido sobre su nieto. 1. Un linaje de fe. Noé provino de una familia que incluía a hombres como Enoch, quien caminó con Dios, y Matusalén, quien vivió lo suficiente como para ser un testigo constante de la fidelidad divina. La fe de Noé, descrita en Hebreos 11, 7, puede rastrearse hasta el ejemplo de sus ancestros. 2. Instrucción espiritual. Aunque vivió en un mundo lleno de maldad, Noé permaneció justo. Este carácter no surgió de la nada, sino que seguiramente fue moldeado por las enseñanzas y advertencias de Matusalén, quien habría compartido las visiones y profecías transmitidas por su padre, Enoch. 3. El legado del arrepentimiento. Matusalén debió haber inculcado en Noé la urgencia de prepararse para el juicio venidero. Si bien la mayoría de la humanidad ignoró las señales, Noé obedeció el llamado de Dios, demostrando que el testimonio de Matusalén no fue en vano. La muerte de Matusalén marcó el fin de una era y el inicio de otra. Con su fallecimiento, el mundo antediluviano enfrentó el juicio que había sido anunciado durante siglos. Sin embargo, su legado permaneció en la figura de Noé, quien construiría el arca y garantizaría la supervivencia de la humanidad y de las criaturas vivientes. Matusalén vivió hasta el límite de la paciencia divina, y su vida nos recuerda que, aunque Dios es paciente, el juicio es inevitable. Su conexión con el diluvio nos invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar las advertencias divinas y actuar en consecuencia. En un mundo que ignora con frecuencia las señales del juicio, el ejemplo de Matusalén y su impacto en Noé nos desafía a mantenernos firmes en la fe, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece perdido. Mientras continuamos explorando la vida de este patriarca, descubrimos que su historia no termina con su muerte. Su influencia y su mensaje perduran como un recordatorio eterno de la justicia, la paciencia y la soberanía de Dios. El capítulo siguiente desvelará aún más secretos sobre el papel de Matusalén en el plan divino. La figura de Matusalén, aunque mencionada brevemente en la Biblia, ha sido ampliada y reinterpretada en diversas fuentes apócrifas, tradiciones judías y otras perspectivas religiosas. Estos textos ofrecen un vistazo más detallado a su vida, su papel en la humanidad y el significado detrás de su longevidad. Desde las visiones del libro de Enoch hasta los relatos rabínicos, Matusalén ha trascendido su descripción bíblica para convertirse en un símbolo de fe, paciencia y advertencia. El libro de Enoch, considerado un texto apócrifo, ofrece uno de los relatos más completos sobre el contexto en el que vivió Matusalén. Aunque este libro no es parte del canon bíblico en la mayoría de las tradiciones cristianas, es altamente valorado en la tradición etíope y citado en textos como la Epístola de Judas en el Nuevo Testamento. 1. El papel de Matusalén en las visiones de Enoch. Según el libro de Enoch, Matusalén era el destinatario de muchas de las revelaciones que su padre recibió de Dios. Enoch, antes de ser llevado al cielo, compartió con Matusalén las profecías sobre el juicio venidero, la corrupción de la humanidad y el papel de los ángeles caídos en la devastación del mundo. Matusalén como guardián del conocimiento divino. El texto lo presenta como alguien que debía preservar las enseñanzas de su padre y transmitirlas a las generaciones futuras, especialmente a Noé. Esto refuerza la idea de que Matusalén no sólo vivió una vida larga, sino que fue un testigo activo de la interacción entre el cielo y la tierra. 2. Conexión con los Nepilim. Enoch describe a los Nepilim como resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, quienes trajeron caos a la creación. Matusalén vivió en este mundo lleno de gigantes y habría sido un testigo directo de su impacto devastador. Según el libro de Enoch, se le habría advertido sobre la inminente destrucción que vendría como consecuencia de esta rebelión cósmica. En el Midrash y otros textos rabínicos, Matusalén es presentado como un hombre justo y sabio, cuya longevidad fue vista como una manifestación de la gracia divina. Estas tradiciones aportan detalles adicionales sobre su vida, destacando su papel como intermediario entre generaciones y su testimonio en un mundo cada vez más corrupto. 1. El justo entre los malvados. Según los rabinos, Matusalén habría intentado advertir a su generación sobre el juicio venidero, aunque pocos escucharon su llamado. Su vida ejemplar habría sido un contraste directo con la de los impíos que lo rodeaban, convirtiéndolo en un modelo de rectitud. 2. Enseñanzas espirituales. Algunas tradiciones sugieren que Matusalén transmitió a Noé enseñanzas no sólo sobre la construcción del arca, sino también sobre cómo relacionarse con Dios en medio de una generación corrupta. En este sentido, Matusalén no fue sólo un anciano sabio, sino un maestro espiritual. 3. Perspectivas en otras religiones. En la tradición islámica, aunque Matusalén no es mencionado explícitamente en el Corán, algunos eruditos lo identifican con Idris, un profeta venerado por su sabiduría y conexión divina. Esta interpretación añade otra capa de profundidad a su legado, destacando su importancia en diferentes contextos religiosos. El Matusalén de la Biblia, descrito en pocos versículos, se distingue del Matusalén que emerge en las tradiciones apócrifas y rabínicas. Estas son algunas de las principales diferencias. 1. El enfoque bíblico. En la Biblia, Matusalén es presentado como un punto cronológico clave, cuya longevidad simboliza la paciencia de Dios antes del diluvio. Sin embargo, no se profundiza en sus actos, personalidad o interacción con otros personajes. 2. El Matusalén de los apócrifos. En los textos apócrifos, Matusalén es mucho más que un patriarca longevo, es un guardián del conocimiento divino, un heredero de las visiones de Enoch y un transmisor de advertencias proféticas. Estas interpretaciones amplían su papel, haciéndolo un personaje activo en la narrativa del juicio y la redención. 3. El Matusalén de las leyendas. En las tradiciones orales y Midrashim, Matusalén es visto como un maestro, un intercesor, y en algunos relatos, casi como una figura mesiánica que prefigura la gracia de Dios. Estas narrativas añaden elementos de ficción y espiritualidad que lo alejan de la simplicidad de la descripción bíblica. Las diversas interpretaciones de Matusalén reflejan la profundidad de su impacto en la narrativa espiritual. Desde el guardián del conocimiento en los apócrifos hasta el justo que inspiró a Noé en la tradición judía, Matusalén se erige como un puente entre un mundo que se desmoronaba y la esperanza de un nuevo comienzo. Aunque las leyendas y tradiciones pueden enriquecer nuestra comprensión, el verdadero Matusalén bíblico sigue siendo un testimonio de la paciencia divina, una advertencia de juicio y un símbolo de esperanza en medio del caos. La vida de Matusalén, con sus incomparables 969 años, no solo impresiona por su extensión, sino que también nos invita a reflexionar sobre su significado. Más allá de los números, su longevidad encierra un mensaje espiritual profundo y un simbolismo que trasciende el tiempo. Este capítulo explora la relevancia de los años de Matusalén, como se comparan con otras figuras longevas de la Biblia, y como esta duración refleja el carácter de Dios. En las escrituras, los números a menudo tienen un significado simbólico que apunta a verdades más profundas. Los 969 años de Matusalén, registrados en Génesis 5 y 27, son más que una simple cifra, son un mensaje cifrado sobre la relación entre Dios, el hombre y el tiempo. 1. El número 969 como símbolo de plenitud y juicio. Si descomponemos el número en sus componentes, 9-6-9, notamos que el 9 está asociado en la numerología bíblica con el juicio y la finalización. Este patrón numérico podría interpretarse como un reflejo del propósito de la vida de Matusalén, una extensión máxima de gracia que culminó en el juicio del diluvio. El 6 en el centro del número. El 6, relacionado con el hombre, creado en el sexto día, nos recuerda la naturaleza imperfecta de la humanidad que llevó al juicio divino. Así, los 969 años no sólo señalan la longevidad, sino también el proceso divino que llevó a la culminación de ese periodo. 2. Un mensaje de advertencia. Vivir casi un milenio en un mundo corrupto convirtió a Matusalén en un símbolo viviente de paciencia y gracia divina, pero también de advertencia. Su nombre, que significa, cuando él muera, será enviado, vincula directamente su vida con el juicio del diluvio, sugiriendo que cada uno de sus años era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Aunque Matusalén es el hombre más longevo mencionado en la Biblia, no es el único que vivió una vida extendida. Comparar su longevidad con la de otros patriarcas nos ayuda a comprender mejor el contexto de su época y el propósito detrás de estas vidas extraordinarias. 1. Adán, 930 años. El primer hombre vivió 930 años, un tiempo considerable, pero inferior al de Matusalén. La longevidad de Adán refleja la cercanía de los primeros humanos con la perfección inicial de la creación, antes de que los efectos del pecado se intensificaran. 2. Jared, 962 años. Jared, el abuelo de Matusalén, vivió 962 años, lo que lo convierte en el segundo hombre más longevo de la Biblia. Esto sugiere que la longevidad extrema no era inusual en las generaciones antediluvianas, aunque Matusalén superó incluso este impresionante récord. 3. Noé, 950 años. Aunque su vida fue más corta que la de Matusalén, Noé representa una figura clave en la transición entre el mundo antediluviano y el nuevo mundo después del diluvio. Su longevidad, aunque significativa, no igualó la de su abuelo. El aspecto más destacado de los 969 años de Matusalén es como reflejan el carácter de Dios, particularmente su paciencia. 1. La paciencia de Dios ante el pecado. Cada año que vivió Matusalén fue una oportunidad más para que la humanidad se arrepintiera. Su longevidad simboliza la reticencia de Dios a ejecutar juicio antes de dar suficientes oportunidades para el arrepentimiento. Como dice 2 Pedro 3, 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. 2. Un reloj de gracia. Si consideramos que el diluvio ocurrió en el mismo año de la muerte de Matusalén, su vida completa puede verse como un cronómetro divino. Su longevidad no era un premio, sino una extensión deliberada de tiempo para la humanidad antes de que el juicio se desatara. 3. Un testimonio de misericordia. A pesar de vivir en un mundo lleno de maldad y corrupción, Matusalén no sólo sobrevivió, sino que prosperó, probablemente como un testigo de la justicia de Dios. Su longevidad no sólo benefició a su familia, sino que también sirvió como un testimonio continuo de la gracia divina. Los 969 años de Matusalén nos hablan de mucho más que de una vida prolongada. Su longevidad simboliza el equilibrio perfecto entre la misericordia y la justicia de Dios. Mientras su vida se extendía año tras año, la humanidad tenía la oportunidad de cambiar, pero el juicio finalmente llegó cuando esa paciencia alcanzó su límite. Su vida nos desafía a preguntarnos, ¿qué hacemos con el tiempo que se nos da? Así como Matusalén fue un recordatorio viviente de la gracia divina, nuestras vidas también pueden ser un testimonio del carácter de Dios. Pero el tiempo no es infinito, la historia de Matusalén nos advierte que la paciencia de Dios tiene un propósito, y no debe tomarse a la ligera. A medida que continuamos explorando su legado, descubriremos que su impacto va mucho más allá de los años que vivió. La próxima etapa de esta historia nos llevará a nuevas revelaciones sobre cómo su vida moldeó el destino de las generaciones futuras. La figura de Matusalén, aunque enigmática, ofrece profundas lecciones para nuestra vida hoy. Más allá de los años que vivió, su historia encierra mensajes sobre la obediencia, la fe y la paciencia, valores esenciales para quienes buscan caminar en comunión con Dios. En este capítulo reflexionaremos sobre el propósito de la vida desde una perspectiva divina y el poder transformador de dejar un legado espiritual. Matusalén vivió en una época donde la maldad era la norma y la justicia una excepción. Su vida, sin embargo, destaca por lo que representó, un recordatorio constante de la paciencia divina y la posibilidad de redención. Una obediencia en medio de la corrupción. Aunque las escrituras no detallan explícitamente los actos de Matusalén, su conexión con Enoch y Noé sugiere que vivió una vida de fidelidad. Como descendiente de Enoch, quien, caminó con Dios, Matusalén tuvo acceso a enseñanzas sobre obediencia a los mandatos divinos, incluso cuando su entorno se hundía en el caos. De su vida aprendemos que la obediencia no depende de las circunstancias externas, sino de un corazón dispuesto a seguir a Dios. 2. Fe en el plan de Dios Matusalén fue un testigo viviente de la paciencia de Dios. Aunque vivió en un tiempo lleno de violencia y pecado, su vida misma era una señal de que Dios tenía un plan mayor. Esta fe en el propósito divino es un ejemplo para quienes enfrentan desafíos en su propia generación. A través de Matusalén, entendemos que confiar en los tiempos de Dios nos lleva a vivir en paz y esperanza, incluso cuando el juicio parece inevitable. 3. Paciencia como reflejo de Dios. Los 969 años de Matusalén simbolizan la paciencia de Dios hacia una humanidad que merecía el juicio. Aprendemos que, como seres humanos, somos llamados a reflejar esa paciencia en nuestras relaciones y decisiones. Matusalén nos enseña que la paciencia no es pasividad, sino una oportunidad activa para permitir que la gracia de Dios actúe. La vida de Matusalén nos invita a considerar, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué propósito tiene nuestra existencia? Uno cada día tiene significado. Aunque Matusalén vivió más que cualquier otro ser humano, su longevidad no era sólo un regalo, sino una misión. Cada año adicional que vivió sirvió para retrasar el juicio y otorgar tiempo para que la humanidad se arrepintiera. De manera similar, cada día que se nos concede es una oportunidad para cumplir un propósito divino. No importa la duración de nuestra vida, sino como usamos el tiempo que se nos da. 2. La vida como testimonio. En un mundo que valoraba la autoglorificación, Matusalén fue un testimonio silencioso de la misericordia y la justicia de Dios. Nuestra vida también puede ser un reflejo de los atributos divinos, mostrando al mundo que hay un Dios que ofrece esperanza y redención. 3. El propósito eterno trasciende lo terrenal. Matusalén vivió casi un milenio, pero no hay indicios de que su vida estuviera centrada en logros terrenales. Su existencia estuvo anclada en un propósito eterno, ser un símbolo de la gracia de Dios. Esta perspectiva nos invita a alinear nuestras prioridades con el propósito eterno de glorificar a Dios. Uno de los aspectos más notables de la vida de Matusalén fue su conexión con Noé, su nieto, quien sería el instrumento de Dios para preservar la humanidad. Esto subraya la importancia de transmitir un legado espiritual a las generaciones futuras. 1. El poder de la instrucción familiar. Aunque el mundo a su alrededor se hundía en la maldad, Noé fue justo y halló gracia ante los ojos de Dios. Esto no fue casualidad, sino probablemente resultado de las enseñanzas y el ejemplo de su abuelo Matusalén. La transmisión de valores espirituales dentro de la familia es un fundamento esencial para formar generaciones piadosas. 2. Un legado que perdura más allá del tiempo. Aunque Matusalén murió antes del diluvio, su influencia espiritual sobrevivió a través de Noé. Esto nos recuerda que nuestro impacto no se mide sólo en nuestras acciones directas, sino en cómo moldeamos a quienes vienen después de nosotros. Nuestro legado puede ser un testimonio eterno si sembramos principios divinos en quienes nos rodean. 3. Inspirar en medio del caos. En un mundo lleno de maldad, Matusalén no se dejó llevar por la corriente. Su ejemplo fue una inspiración para quienes estaban dispuestos a escuchar. Hoy, somos llamados a ser luces en medio de la oscuridad, dejando un legado de fe que inspire a otros a buscar a Dios. La historia de Matusalén nos desafía a evaluar nuestra propia existencia. ¿Vivimos sólo para nosotros mismos, o estamos dejando un impacto eterno? Su vida nos enseña que no importa cuánto tiempo estemos en esta tierra, lo crucial es el propósito con el que vivimos. Matusalén vivió como un testimonio silencioso de la gracia y el juicio de Dios. Su historia nos invita a obedecer, tener fe y transmitir un legado espiritual que trascienda generaciones. A medida que avanzamos, exploraremos cómo su influencia continuó incluso después del diluvio, impactando el plan divino para la humanidad. La historia de Matusalén, más que un relato antiguo, ha capturado la imaginación de generaciones. Su longevidad extraordinaria sigue siendo objeto de análisis, no sólo desde una perspectiva espiritual, sino también científica y teológica. Este capítulo examina qué nos dice la ciencia moderna sobre las edades bíblicas, cómo las interpretaciones teológicas enriquecen su significado, y cómo el mensaje de Matusalén resuena en un mundo contemporáneo lleno de desafíos. La idea de que un ser humano pueda vivir casi un milenio parece desafiar todo lo que sabemos sobre biología y envejecimiento. Sin embargo, la ciencia ha explorado algunas teorías que intentan arrojar luz sobre las longevidades mencionadas en la Biblia. Uno factores genéticos primitivos. Una teoría es que las primeras generaciones humanas, como descendientes directos de Adán y Eva, tenían un código genético mucho más puro, libre de las mutaciones acumulativas que hoy afectan nuestra longevidad. Esto podría haber permitido una mayor resistencia a enfermedades y un envejecimiento más lento. Dos condiciones ambientales únicas. Antes del diluvio, las condiciones climáticas y ambientales de la Tierra eran radicalmente diferentes. Algunos científicos sugieren que una capa de vapor de agua, mencionada en Génesis 1, 6 como la bóveda, podría haber actuado como una barrera protectora contra la radiación solar, disminuyendo el daño celular. Tres, longevidad simbólica. Algunos académicos sostienen que las edades mencionadas en la Biblia podrían no ser literales, sino simbólicas, representando la importancia espiritual o el estatus de las figuras antediluvianas. Sin embargo, esta interpretación no es universalmente aceptada dentro de los estudios bíblicos. Cuatro estudios genéticos actuales. La investigación sobre longevidad genética en humanos modernos ha identificado genes que influyen en el envejecimiento, como los relacionados con los telómeros, estructuras que protegen los extremos de los cromosomas. Aunque no explica las edades bíblicas, este campo abre la puerta a entender cómo ciertos factores genéticos podrían haber contribuido a vidas más largas en el pasado. Desde una perspectiva teológica, las largas vidas de los patriarcas, incluido Matusalén, no son simplemente un fenómeno biológico, sino que están cargadas de significado espiritual. 1. Un periodo de transición espiritual. Las largas vidas de los patriarcas representan un tiempo en el que la humanidad aún estaba conectada con la perfección original de la creación. Cada generación tenía la oportunidad de transmitir las verdades de Dios durante siglos, manteniendo viva la memoria de los eventos fundacionales como la creación y la caída. 2. El tiempo como reflejo de la misericordia divina. La longevidad antediluviana puede interpretarse como un acto de paciencia divina. Al extender la vida de los hombres, Dios permitió más tiempo para el arrepentimiento y la enseñanza, preparando el camino para el cumplimiento de su plan. 3. Simbolismo del juicio venidero. La vida de Matusalén, culminando con el diluvio, refuerza la tensión entre la gracia de Dios y su justicia. Su longevidad fue una señal constante de que el juicio no es apresurado, sino precedido por amplias oportunidades para cambiar. En un mundo que lucha con la incertidumbre, la desigualdad y la desconexión espiritual, el mensaje de Matusalén tiene una relevancia sorprendente. 1. El valor del tiempo. Aunque no vivimos 969 años, la historia de Matusalén nos recuerda que el tiempo es un regalo valioso. Su vida simboliza la necesidad de aprovechar cada momento para cumplir con el propósito divino y vivir en rectitud. En un mundo que a menudo prioriza la inmediatez, su mensaje es un llamado a la reflexión y la paciencia. 2. La paciencia de Dios aún hoy. Al igual que en los días de Matusalén, vivimos en un tiempo de gracia en el que Dios retarda su juicio para darnos oportunidades de arrepentimiento. Este mensaje invita a la humanidad a no desperdiciar este tiempo, sino a buscar a Dios con sinceridad. 3. La influencia en las generaciones futuras. Matusalén no sólo vivió mucho tiempo, sino que dejó un impacto en su descendencia, especialmente en Noé, quien preservó la humanidad. Su vida nos desafía a considerar cómo nuestras decisiones y valores influirán en las generaciones que vienen después de nosotros. 4. Un ejemplo de fe y perseverancia. La longevidad de Matusalén nos enseña que incluso en medio de un mundo corrupto, es posible mantenerse fiel. Su vida inspira a quienes enfrentan pruebas y tentaciones a perseverar, sabiendo que la paciencia y la fe son recompensadas. Matusalén no fue simplemente un hombre que vivió mucho tiempo, fue un marcador divino, un símbolo de esperanza y advertencia. En un mundo que a menudo ignora las señales de advertencia, su vida nos recuerda que Dios no se apresura al juicio, pero tampoco lo ignora. Su mensaje resuena con fuerza hoy, el tiempo es limitado, y lo que hacemos con él importa profundamente. Mientras continuamos reflexionando sobre su historia, queda claro que Matusalén no sólo pertenece al pasado, sino que su vida y legado ofrecen enseñanzas eternas para el presente y el futuro. Lo que viene revelará cómo su influencia se conecta con el plan eterno de Dios. El impacto de Matusalén trasciende su extraordinaria longevidad. No sólo fue un testigo del mundo antediluviano, sino un símbolo viviente de la esperanza y el juicio divinos. Su vida, profundamente conectada con el propósito eterno de Dios, resuena a lo largo de las generaciones como un recordatorio de la paciencia divina y la importancia de vivir con propósito. En este capítulo final, exploramos cómo Matusalén se vincula con la línea mesiánica, su relevancia continua y lo que su historia nos enseña para el presente. La vida de Matusalén encapsula dos aspectos fundamentales del carácter de Dios, su misericordia y su justicia. Mientras los años de Matusalén se extendían, Dios mostraba su paciencia, dando tiempo a la humanidad para arrepentirse. Sin embargo, su muerte marcó el límite de esa paciencia y la llegada del juicio en forma del diluvio. 1. Esperanza para los justos. A través de su linaje, Matusalén aseguró la continuidad de aquellos que caminaron con Dios. Su influencia en Noé, quien halló gracia ante los ojos del Señor, demuestra que incluso en un mundo corrupto, la esperanza y la fidelidad pueden prevalecer. 2. Juicio para los imprudentes. La conexión entre su muerte y el inicio del diluvio refuerza el mensaje de que el juicio divino no se demora para siempre. Matusalén fue un recordatorio constante de que el tiempo de gracia tiene un límite, una lección que sigue siendo relevante en el mundo actual. El legado de Matusalén no solo se limita al contexto del diluvio, su linaje tiene implicaciones eternas. Como hijo de Enoch, quien caminó con Dios, y abuelo de Noé, Matusalén está entre los ancestros directos de Jesús. 1. El hilo de la redención. Desde Enoch, pasando por Matusalén y Noé, hasta Abraham, David y finalmente Jesús, vemos un linaje que culmina en la venida del Mesías. Matusalén, aunque a menudo considerado solo por su longevidad, es un eslabón clave en este propósito redentor. 2. Un testimonio de la soberanía de Dios. Su inclusión en esta línea mesiánica subraya cómo Dios usa a las personas y sus historias, incluso las más misteriosas, para cumplir su plan eterno. Matusalén no es solo un personaje del pasado, su vida forma parte de la narrativa que llevó a la salvación de la humanidad. La historia de Matusalén es mucho más que una curiosidad histórica o un récord de longevidad, es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida. El tiempo como don divino. Cada día que vivimos es una oportunidad para cumplir el propósito que Dios nos ha dado. La longevidad de Matusalén nos desafía a valorar el tiempo, no como algo garantizado, sino como un recurso precioso para glorificar a Dios. Un llamado a la obediencia y la fe. Así como Matusalén vivió en un mundo lleno de corrupción pero dejó un impacto positivo, nosotros también somos llamados a ser faros de luz en un mundo que necesita esperanza y dirección. El juicio y la esperanza siempre relevantes. Su historia es un recordatorio de que Dios es justo, pero también misericordioso. Vivimos en un tiempo de gracia, pero el juicio es una realidad que no debe ignorarse. La vida de Matusalén nos insta a buscar a Dios con sinceridad mientras hay tiempo. Matusalén no fue solo el hombre más longevo, fue un símbolo de la paciencia divina y un recordatorio del plan eterno de Dios. Su historia sigue hablándonos hoy, ¿estamos aprovechando el tiempo que Dios nos da para vivir con propósito y dejar un legado espiritual? Si esta historia te ha impactado, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué lección te llevas de la vida de Matusalén? No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenidos como este, donde exploramos las historias más profundas y reveladoras de la Biblia. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares, porque nunca sabemos quién necesita escuchar este mensaje de esperanza y propósito. Activa las notificaciones para no perderte los próximos temas fascinantes que tenemos preparados. Gracias por acompañarnos en esta fascinante travesía por la vida de Matusalén. Hasta la próxima.